muy buenas a todos pederos que tal como estamos muchos de vosotros y yo también siempre nos hemos preguntado cómo funciona el sistema de las cajas o sea cuál es la probabilidad de que me salga pues un animal en una caja pequeña grande mega caja sea lo que sea pero qué probabilidad tengo de que me salga 54 de oro este vídeo peceritos creo que puede ser muy interesante así que no os perdáis nada sé perfectamente que este vídeo para ti será mucho texto pero de verdad que es muy importante así que te dejo el link abajo en la descripción si no quieres verlo y escuchar mi linda voz pues tienes el link de la página abajo míralo tú mismito guapo os voy a dejar peceritos este link vale del giganticduke.com que es monetización básicamente te explican cómo funciona todo el juego vale pero creo que de todo esto pienso que lo más importante es esta parte de aquí cómo funcionan las cajas si bien cada variación de cajas puede contener los mismos artículos específicos la cantidad de artículos y la posibilidad de obtener artículos de mejor calidad aumentan con cada variación de caja básicamente te está diciendo que cuando la caja es mayor pues mejores beneficios y aumenta más la variación o sea la probabilidad de que te salgan cosas cada caja tiene un juego de picks y rolls estos aumentan como se puede ver en la tabla de drop rate ahora lo veréis vale cuando lo veáis visualmente vais a notar que es mucho más fácil que hoy empezó lo que significa pique significa rol que significa drop rate ojo el inglés de oxford al abrir una caja primero genera una cantidad determinada de artículos de acuerdo con la cantidad de selecciones luego la caja vuelve a lanzar el peor elemento en función de una puntuación de elemento interna de acuerdo con la cantidad de tiradas si el nuevo elemento tiene una mejor puntuación que el elemento con peor puntuación se reemplaza y se realizará la siguiente tirada si queda algo en la casilla para simplificar más rollos aumentan la posibilidad de mejores artículos en las cajas si un cuadro contiene un cuadro creo que es box o sea una caja contiene elementos del mismo tipo se fusionarán visualmente esto afecta a monedas dobladores de bombas y experiencia un ejemplo puede ser dos elementos de monedas cada uno con una cantidad de 6 en este caso el juego mostrará un elemento de moneda de 12 en su lugar las cajas también tienen un número de la suerte que aumenta cada 30 tiradas el número de la suerte aumenta la posibilidad de conseguir un animal mítico y el porcentaje aumenta un 0,0048 cada 30 tiradas oye pero eso es mucho bueno pero al menos aumenta con un aumento máximo del 0,24 48 por ciento cuando el usuario abre un animal mítico que es lo que me pasó a mí ojo el porcentaje de suerte se reinicia vamos con la tabla vale atentos vale porque vuelvo a repetir que yo pienso que esto es muy muy interesante tenemos artículo caja caja grande y mega caja perfecto que puede obtener vale que puedes obtener en una caja animales monedas bombas dobles de experiencia en la caja grande y en la mega caja exactamente lo mismo tasa de caída de las monedas o sea más o menos vale ese ese símbolo es un más o menos un 48% eso significa que no en todas las cajas os van a dar monedas cantidad de monedas en la caja pequeñita de 6 a 40 monedas caja grande de 6 a 80 mega caja de 6 a 440 de oro se nota un poquito no el tema del oro multiplica básicamente por 11 espectacular experiencia drop rate vale el drop rate es la tasa de caída vale pero de la experiencia la experiencia de los animales más o menos un 47% a mí ha habido alguna caja algunas cuantas en realidad que solamente me aparecía oro y ahora es cuando yo pienso oye y si hubiera alguna probabilidad de que en una caja no te salga ni oro ni experiencia cantidad de experiencia vale en la caja pequeñita de 3 a 25 puntos de experiencia caja grande de 3 a 50 en la mega caja de 3 a 275 y si vosotros sumáis toda la experiencia que te da los animales vale porque no te van a dar 260 de experiencia para un solo animal eso es casi casi imposible pero sí que es verdad que te pueden salir pues por ejemplo 6 animales con 30 de experiencia 40 10 60 y si lo sumas todo es entre 3 y 275 de experiencia tasa de caída vale vuelvo a repetir que la tasa de caída es el drop rate vale de los dobladores de bombas los duplicadores un 2% aproximadamente yo por eso cuando me ha salido algún duplicador en la caja digo ojo perfectísimo o sea me parece brutal para mí los duplicadores es para mí el mejor ítem que te puede salir porque gracias a los duplicadores puede subir más rápido el bomber pass cantidad de duplicadores de las bombas 200 duplicadores eso es brutal y ahora vamos con los animales raros épicos legendarios y míticos bien en la caja pequeñita de los animales raros y la caja grande y ostras es todo exactamente el mismo tanto por ciento vale y ahora es cuando yo os digo lo que creo que siempre os he dicho en brawl stars en bomber grounds y os lo diré siempre da igual la caja que abras da igual que sea pequeña grande o mega caja obviamente nosotros en nuestro cerebro asimilamos y pensamos que la mega caja vamos a tener más suerte en tener un nuevo animal un nuevo brawler lo que sea porque es mejor esa caja pero si vosotros veis los drops vale si vosotros veis la tasa de caída es exactamente lo mismo o sea animal raro en la caja pequeña grande y mega caja hay un 2% aproximadamente y después animal épico 0.6 legendario 0.3 y mítico 0.1 así que cuando tengas una caja pequeñita valórala porque también te puede salir un animal mítico ahora viene el apartado de picks y roles vale selecciones y rollos si nos vamos atrás cada caja tiene un juego de picks y roles estos aumentan como se puede ver en la tabla de drop rate entonces cuantos más rollos aumenta la posibilidad de mejores artículos en las cajas vale eso que significa yo creo que esto básicamente significa que lo de selecciones vale yo te diría que aquí pone 12 yo creo que el 12 sería lo máximo que te puede salir en una mega caja caja grande lo máximo serían 5 y caja pequeña lo máximo que te puede salir de artículos serían 3 y el tema de los rollos yo ahora mismo no sé exactamente qué es porque lo he estado leyendo todo el rato y no lo acabo de entender 100% entonces me gustaría un montón que una vez hayáis visto este vídeo me dijerais qué es lo que pensáis al respecto de estas dos partes porque yo creo que tengo una idea pero no creo que sea la correcta 100% y me gustaría que vosotros también pensaréis en ello así que nada petrito yo creo que con esto más o menos ya podemos saber que las cajas normales grandes y mega cajas todas tienen la misma importancia a nivel de animales obviamente a nivel de monedas de experiencia es completamente diferente pero ya habéis visto que te puede salir un animal mítico el mejor animal la mejor rareza en una caja pequeñita así que petrito si te ha gustado si te ha entretenido y si te va a ayudar este vídeo deja ahora mismo un pedazo de me gusta suscríbete activa la campanita y nos vamos yendo nos vamos cuidando y que vaya bien chao